Oye mi mujer Y el que corre con la cuenta soy yo Yo necesito cariño, yo necesito ternura Y si me da calentura, que me arrope como un niño Cuando te llamo no vienes, si vienes te estás cansada Y te quedas en la sala, la novela siempre tiene Cuando te llamo no vienes, si vienes te estás cansada Y te quedas en la sala, la novela te entretiene Óyeme mujer, porque no cumple son tu deber Óyeme mujer, porque no cumple son tu deber Óyeme mujer, porque no cumple son tu deber Porque no cumple son tu deber Cosita buena, anda dime por qué Óyeme mujer, porque no cumple son tu deber Óyeme mujer Óyeme mujer Óyeme mujer, porque no cumple son tu deber Pero que tú no cumple bien Tú no cumple bien con tu deber Óyeme mujer, porque no cumple son tu deber Abanda y vete para cocina Y deja de estar viendo Carolina Óyeme mujer, porque no cumple son tu deber Esto es pa' que respira Porque no cumple son tu deber 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 Hasta ahora voy Porque no cumple son tu deber Te pasas bien con la novela Porque no cumple son tu deber Y cuando llego no me quieres atender Porque no cumple son tu deber A la una no me atiendes a la sienta y no me das de comer Porque no cumple son tu deber Apaga el televisor o te lo voy a romper Porque no cumple son tu deber A ver si me atiendes ya bendito Déjame relajito